¿Qué sabemos sobre Lick Killa? Mauro Román Monzón, mejor conocido como Lick Killa o es un cantante de trap y freestyler procedente de Argentina. En su freestyle se caracteriza por su habilidad en el doble tempo y métricas. Empezó en competencias no muy conocidas de su zona. Su primera vez en el quinto escalón el 9 de abril de 2016 se enfrentó a Klan y Kelly ganando Klan. En la fecha 2 se estuvo participando en unas pocas fechas del quinto escalón recordando mayormente la fecha 8 contra Afrito, Mamba y Chiki donde su minuto fue impresionante generando controversia tras la decisión del jurado donde indicó que pasaba Afrito. En esta batalla se le anotó que mientras rapeaba se puso muy rojo por falta de aire esto también llamado modo tomate. Participó en Irlanda Freestyle fecha 6 donde eliminó a Trueno Dan y fue eliminado por Wolf en semifinales. En el campito Free 8 salió campeón tras ganarle a Berser en la final y a Duki en la semifinal tirando uno de sus acotes más memorables. Aparte de eso en esta batalla Duki le tiró un push 9 memorable que lo acompañó durante toda su carrera de Freestylers. En 2017 ganó dos fechas consecutivas en el quinto escalón, ganando la fecha 6 en la final a Replik MC y ganando la fecha 7 a Dani, llegando a disputar el campeón. Fue el desempate de torneo con Wolf vs MKS donde ganó este último. Además disputó el final del quinto escalón donde fue eliminado tempranamente en 16 tablos contra Dozer. A principios de octubre Lee Killa lanzó su primer tema Destroy, tomándoselo sin prisa y seriedad, fue el tema que comenzó su trayectoria en el trap. En 2018 empezó dando batallas de exhibición junto a Echo en España, enfrentándose a BTA y Sasko, Blom y Force, M-Cimen y Walsh. Y para finalizar, Khan y BTA. Después de eso se dedicó completamente a la música. Sacó varios temas este año como Apaga el celular, eso. Otro de sus temas, Buffon y Si te vas. Junto a también el primer tema de Lee Killa con otro artista con la colaboración de Agus Padilla. Lee Killa es muy conocido por su actitud y su humor en batallas y recientemente en streams. Vamos a un extravista y te dice, che, ¿por qué te llamas Lee Killa? Una vez mi vieja cuando nací me dijo que estaba con mi tía y mi tía dijo... Tiene pinta Lee Killa. Tiene cara de Lee Killa. Pero mi papá saltó y dijo, Killa. Pero entonces me pusieron Mauro Monzón. ¿Qué? ¿Por qué tengo el don don? ¿Usted doneme un poco de plata? Por favor, ay, no te diga que te para... Solo va a soltar un estilo que es la verga o la verdad o la clave de esta edad, la calidad. No lo he venido, 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 no lo he venido. ¿Cuánto te demoraste en escribir para apagar el celular? Ahora que ese tema lo escribí con el celular apagado. ¿Y dónde lo anotas? Quiero cara de Brad Pitt y cuerpo de sirena. Como tu mamá. Cuando no hay espacio en el auto, mirá. Ahí está Panamericana. ¡Pobre! ¡Pobre! Eh, amigo, ¿qué le decís así por su clase social? ¡Gil! En 2019, Lee Killa mostró interés en volver a las batallas y estuvo desjurado en la Ghetto Dreams League. Fue confirmado para algo level al estar 2 vs 2 junto a Sasko. En la edición de Perú, en octavo le ganarían a Balleste y BTA, dejando buenas rimas, doble tempos y push likes. La diferencia es que mi rap te irrita. Te has equivocado, la cosa no me incita. Que se insiste en volver al freestyle porque tus temas no tengas visita. No tenés visita, es verdad. 90 millones apaga el celular. En cuartos perderían contra Walsh y Force en una batalla un tanto irregular. Luego estarían en la edición de Argentina perdiendo contra Stuart y Jace. Aún así, Lee Killa dejaría unas métricas destacables. Lee Killa es uno de los artistas argentinos con más presencia en el movimiento debido a su gran crecimiento musical. Este año sacó un álbum donde hay colaboraciones con grandes como Duki, Kea, Rusher King, María Becerra, Thiago PZK y FMK. Esto fue todo por hoy. Si te gustó no olvides dar like y dejarnos tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. También te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para así no perderte de ninguno de mis videos. Y recuerda que ahora que te pregunten sobre Lee Killa, ya sabes qué decir. ¡Suscríbete al canal!